Oración de la mañana de hoy lunes 25 de marzo del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Salmo 26 Te adoro Señor Te bendigo mi Dios Santo porque eres mi salvación, porque recorriste este mundo enseñando tu palabra, porque me hiciste tu discípulo, tu hijo y tu amigo. Bendito seas Señor y Dios del mundo entero, que todo mi ser proclame tu grandeza, que mi corazón exprese todo este amor que siento por ti. Ten piedad Señor Te ruego Señor que te apiades de mí, que si encuentras en mi alma alguna mancha, por pequeña que sea, que la aborres con tu perdón. Sé que me amas y deseo corresponderte, acompañarte con devoción estos días de Semana Santa. Límpiame, Padre Generoso, para que pueda sentir tu presencia en mi corazón. Deseo ser tu discípulo fiel, el que te acompañe en las buenas y las malas, el que haga tu voluntad sin cuestionar. Te agradezco Señor Te agradezco Señor por este lunes santo, por permitirme amanecer junto a mis hijos y mi compañero. Gracias, porque todo lo que hoy gozo, te lo debo a ti. Gracias por poner en mi mente tu nombre, por poner en mi corazón esta pequeña oración, que aunque no es la más bonita, con ella te expreso mis sentimientos y necesidades. Gracias por escucharme y alegrarte con mis plegarias. Sé que aunque conoces mi corazón, te agrada que te diga lo mucho que te amo y te necesito. Te pido Señor Te pido Señor misericordioso por todas aquellas almas que yacen en la desesperación, que están necesitadas de oración. Te pido especialmente por las almas de mis familiares difuntos, para que las purifiques y les permitas descansar en tu reino. Te entrego Señor Te encomiendo Señor mis manos, que hoy sepa dar con alegría, saludar con agrado, ayudar sin pedir nada a cambio. Que sean un instrumento para construir, para hacer cosas buenas por mi comunidad. Que siempre sean prestas para el que necesite mi colaboración. A ti, Madre Santa, Virgen María, protege a mi familia y a mí en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial. Interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video